Música Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Yo sé que esa boquita es parte de mi amor Yo sé que esa boquita es parte de mi amor Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Yo sé que en esa barra me he embriado del licor Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor No hay reglas que me cura, te enfermo corazón Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor ¿Dónde estará María, la dueña de mi amor? Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Es que te quiero con toda la fuerza de mi alma Y no te olvidaré a mormir, porque es verdad que te quiero Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Yo sé que en esta barra me he embriado del licor Yo sé que en esta barra me he embriado del licor Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Yo sé que esa boquita es parte de mi amor Yo sé que esa boquita es parte de mi amor Corriendo, corriendo, corriendo desesperado por tu amor Corriendo, 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 desesperado por tu amor ¿Dónde estará María, la dueña de mi amor? Corriendo, 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 desesperado por tu amor Corriendo, 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 desesperado por tu amor Corriendo, 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 desesperado por tu amor Corriendo, 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 desesperado por tu amor